¿Conoces la diferencia entre cadenas alimentarias y redes alimentarias? Una cadena alimentaria es una secuencia simple que muestra cómo se transfieren la energía y los nutrientes de un organismo a otro en un ecosistema. Generalmente consta de tres componentes principales, productores, consumidores y descomponedores. Los productores, al igual que las plantas, elaboran sus alimentos utilizando la luz solar mediante la fotosíntesis. Los consumidores son organismos que se alimentan de otros organismos para obtener energía y se pueden clasificar en tres tipos, herbívoros, comedores de plantas, carnívoros, comedores de carne, y omnívoros, comedores de plantas y animales. Los descomponedores, como las bacterias y los hongos, descomponen la materia vegetal y animal muerta en sustancias más simples. Las redes alimentarias son representaciones más complejas y realistas de las interacciones entre organismos de un ecosistema. Consisten en cadenas alimentarias interconectadas que forman una red de relaciones alimentarias. Las redes alimentarias tienen en cuenta que la mayoría de los organismos tienen múltiples fuentes de alimento y pueden formar parte de diferentes cadenas simultáneamente. Muestran el flujo de energía y materia de un organismo a otro de una forma más completa y precisa. Las cadenas alimentarias se utilizan para ilustrar una vía única de transferencia de energía, centrándose en una relación lineal entre organismos. Son útiles para comprender el flujo básico de energía en una dirección específica. Las redes alimentarias, por otra parte, proporcionan una imagen más amplia de las intrincadas conexiones entre los organismos de un ecosistema, mostrando la complejidad de las interacciones y la interdependencia de las especies. Las redes alimentarias, ciencias, 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 Gracias.